Ay corazón, 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 que si no me avises estaré esperando Ay corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay corazón, 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 ya vivimos juntos en la cuarta silla Ven ante a mí, corazón, ven, sacúdame la vida Ven ante a mí, corazón, ven, sacúdame la vida Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día me quedan Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tu tiempo en día y lo tengo que lograr Que con ti amor y que ya te lo advertí que no descansarás hasta que seas mío mamás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tu tiempo en día y lo tengo que lograr Tarde o temprano seré tu tiempo en día y lo tengo que lograr Tarde o temprano seré tu tiempo en día y lo tengo que lograr Tarde o temprano seré tu tiempo en día y lo tengo que lograr